Mi abuelita comiendo donas. ¿Qué verga? Si limpio. Está pochino. Tiene muchos gérmenes. No, que gérmenes, gérmenes. Tienes en la mierda tú. Dígame, va a hacer pases. Se va a poner una boca. No, no, no. Son americanas. No quiero hacer corajes. Sí, con tu chingada madre. No quiero hacer corajes. Voy a caer de chingazo. Ahí no pones pasos de gérmenes. Se limpia. Venga, se limpia. ¿De dónde acá? Pues, ay Dios de mi vida. Se limpia. Ay, Dios. Dormíase en la basura. Con tenedores de comer y con guantecitos. Dormíase en la basura. ¿Te gustaron viejas o no? Si no te gustaron, tírala la chingada para que se la coma la gringa. No, no está bueno. Es que son americanas. Es de California. Ay, es que son americanas. No se les hace el hocico como chimuelos. Es de la que comía coles de Smyan, bro. Es el pan jugo chino que me tiró. Ha, 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 ha.